Estamos poniendo en marcha, a partir de un trabajo en conjunto con las incubadoras de la provincia de Misiones, en esta primera instancia con siete de ellas, una estrategia de incubación destinada a aquellos emprendedores que tengan una idea de proyecto y quisieran acceder al financiamiento a partir del Fondo de Crédito de Misiones. Con esta estrategia lo que pretendemos es fortalecer el proceso de maduración y desarrollo de un plan de negocio a partir del trabajo mancomunado con instituciones muy serias, muy comprometidas y con experiencia probada en este tipo de procesos como son las incubadoras que hoy están junto a nosotros. ¿Interesados cómo deben hacer? El paso inicial es acercarse directamente a cualquiera de las instituciones participantes, esto es al Fondo de Crédito o a las incubadoras que forman parte de esta estrategia, y a partir de allí pueden iniciar el proceso de pre-incubación, incubación para acceder al financiamiento. ¿Cuántas incubadoras son y cuáles son? En este momento, en esta primera etapa son siete, se encuentra la incubadora incubate de la Agencia de Desarrollo de Misiones, incubaz de la Facultad de Ciencias Económicas, incubib del Parque Industrial Posadas, el Club de Emprendedores de la Municipalidad de Oberá, la incubadora del Ministerio de Turismo, AGDEL, que es la incubadora de la Agencia de Desarrollo del Dorado, y la Agencia de ADN, que es la Agencia del Norte, Misionero, en Puerto Esperanza. ¿Todo este proceso no tiene ningún costo? Es absolutamente gratuito para el emprendedor, por lo tanto lo animamos a acercarse y aprovechar esta instancia de formación y desarrollo de un plan de negocio absolutamente calificado. ¿Cuántos valores tienen por ahí algún monto limitado de crédito, de monto justamente para el crédito? No, en este momento nosotros operamos con una modalidad de ventanilla abierta, sin restricciones financieras, estamos todavía en el marco del capital original, de manera que tenemos fondos disponibles para financiar cualquier demanda que en este momento enfrentamos. ¿Cómo viene el tema de las entregas de créditos en todo este tiempo que está funcionando el fondo? Hemos aprobado hasta el momento alrededor de 500 carpetas por un monto cercano a los 120 millones de pesos. Muchos de ellos ya se encuentran en etapa de devolución y vienen cumpliendo adecuadamente con ese requisito. ¿Hay un 100% de cumplimiento? Por el momento no tenemos incobrables, no tenemos emprendimientos que han estado o se encuentran en cesación de pagos, por lo tanto se viene cumpliendo regularmente con las obligaciones a partir de un trabajo muy serio y mancomunado que hacemos con los emprendedores y los técnicos del fondo. Así que tenemos un diálogo permanente con los emprendedores y nos van contando cuál es el día a día que enfrentan, las posibilidades, las dificultades, cuáles son los puntos más fuertes y débiles que van teniendo en su actividad productiva. ¿Cuáles son esos puntos más débiles? Bueno, hoy encontramos un mercado que ciertamente está bastante detenido con un consumo que viene en algunos sectores disminuyendo y los emprendedores tienen que activar ciertas estrategias de comercialización diferentes para tratar de mantener su nivel de venta o por lo menos no disminuirlo en forma pronunciada y en ese sentido nosotros estamos también trabajando con ellos la promoción. ¿Cuáles son los rubros que más han pedido crédito? En particular, el principal rubro se encuentran los servicios, servicios personales o profesionales, pero muy cerquita encontramos las pequeñas industrias o talleres manufactureros, es decir, manufacturas en alimento, manufacturas textiles o en madera y otro tipo de materiales como de carpintería, metalúrgicas, etc.